Pues el hogar es como el núcleo fundamental de la familia, es donde tú estás reunido con los seres queridos, donde compartes, es tu casa. Adentro blanca, me gusta mucho el blanco, y afuera como verde azul, verde aguamarina, o azul aguamarina. Bueno, ese, el aguamarina. Por rueda, me la imagino de color blanca, o también verde. Y por dentro, un azul cielo. Tres. Tres. En el primer piso. Como dicen, por ahí que uno en el aire no tiene nada. Entonces, en el primer piso, para estar más, más estable, con los pies más en la tierra. Para que uno esté más en la realidad. Abajo. En el primero. Porque, así tengo un poquito de más terreno, porque en el cielo no puedo construir nada más. Yo, sueño con tener mi casa. La verdad, ese ha sido el sueño. Desde que empecé a trabajar en la fundación, decidí hacer un ahorro programado, y proyectarlo a que pueda ahorrar en la casa. Y a mí me inspira mi hijo, que por él es que he hecho todo, y he llegado, hasta el día de hoy, a ser quien soy, para poder obtener ese ahorro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!